Hola, mi querida Adriana Braniff, a quien saludo con mucho entusiasmo esta mañana. ¿Cómo estás, mi Braniff? Muy bien, Pedro. Pues ya estamos en el mes número 14, desde que pegó la pandemia aquí en Estados Unidos. Y bueno, hay buenas y malas noticias en el mundo, en algunos países más malas que buenas. En Estados Unidos también hay malas noticias, para los que nos preguntaban en el chat, y también hay noticias de Donald Trump. Pero bueno, las malas, pues es que puede llegar otra ola del COVID. Hay nuevos contagios, hay nuevas cepas. Y la buena, pues es que las vacunas están funcionando bien. Ayer la CDC en su página decía, y lo decías temprano en la mañana, Pedro, que Moderna y Pfizer, que son las dos que se están aplicando aquí predominantemente, son 90% efectivas para evitar muertes, para evitar que te mueras. O sea, si te pones la vacuna, no te mueres. Y 90% de que no te contagias. O sea, que van funcionando muy bien. Pero ayer Biden dice que estamos muy lejos todavía de ganar esta guerra. Y lanza un número, dice 1990, que en inglés se oye así como trabalenguas, porque es 1990, 1990, 1990, 1990. Y ese es el número que dio ayer Joe Biden y que significa que el 19 de abril, 90% de la población va a tener posibilidad de vacunarse. Y otra vez con esto se adelanta en su meta, porque ayer les decíamos aquí que era el primero de mayo cuando decía que toda la población, prometía que toda la población adulta tendría la posibilidad de vacunarse independientemente de cualquier cosa. Bueno, ahora, 19 de abril, en tres semanas a partir de hoy, el 90% de la población va a tener posibilidad de vacunarse si tienen 16 años o más, Pedro. Fíjate que hay todavía un sector de la población de los Estados Unidos, ya no digas que se haya o no vacunado, sino que no quiere vacunarse porque no confía en la idea de vacunarse o desconoce que el COVID sea una realidad y piensa que es una manipulación mediática para algo que desconoce. Y esta parte de la población, se ha hablado poco de ella, pero hay reticencia, no solamente en Estados Unidos, en muchos otros países del mundo se habla de lo mismo. Y ahí es en donde hay que llegar, ahí habría que llegar. Así es, Pedro. Por ejemplo, en Rusia el 30%, nada más el 30% es el que está dispuesto a vacunarse. Es que, pues sí, esto es muy grave. El hecho es que Estados Unidos ya ha rebasado el millón de muertes, el medio millón de muertos, poco más de 550 mil, y hay una declaración que ha levantado la ceja de muchos, y es que varias de estas muertes podrían haberse evitado, Pedro. Estamos viendo un pleito mordaz entre la doctora Birx, que era parte del equipo de lucha contra la pandemia en la era Trump, junto con el doctor Fauci, y todo se desató a raíz de que tanto la doctora Birx como Fauci dijeron que en la Casa Blanca no se estaba tomando esto en serio y que las muertes, varias de las muertes, podrían haberse evitado. Eso es lo que dice la doctora Birx. Ante esta pregunta, querría yo decir que la mayoría de la gente en la Casa Blanca no tomó esto de manera seria, y pues es una fuerte acusación. Tan fuerte acusación, Pedro, que ya hasta Donald Trump no se tarda en reaccionar, y como no tiene Twitter, lo hace por medio de un comunicado desde su oficina de Donald J. Trump, que es este comunicado que tenemos en pantalla, y aunque no sea muy periodístico este asunto, pues les voy a leer los pedazos que más me llaman la atención. Dice, los llama a la doctora Birx y al doctor Fauci, los llama promotores de su propia persona. Lo que llama la atención es que justamente Donald Trump es alguien que siempre pone el nombre en sus cosas, en todo, en el avión, en lo que sea. Dice también que reinventaron la historia para esconder sus malos instintos y recomendaciones. Instintos, dice. Bueno, hasta donde sabemos, se basaron en ciencia y no en instintos. Y cito textual. Fauci dice que fue un atleta en la universidad y no puede ni lanzar una pelota de béisbol. Esto sí es totalmente infantil, porque ¿cómo pretende que alguien de 80 años pues tenga las mismas habilidades que cuando iba a college? Y dice, yo fui el único que logró que las cosas se hicieran y Fauci quiso robarse el crédito de las vacunas. Y la doctora Birx es una mentirosa y tiene muy poca credibilidad. Terrible consejera. Por eso yo nunca le hice caso. Así sigue diciendo. Y ya para acabar, leo esto. Dice, el doctor Fauci siempre hablaba negativamente de ella y de hecho pedía no estar en la misma habitación que la doctora Birx. Así reacciona Donald Trump ante estas acusaciones que hacen estos dos personajes de que no podían trabajar en la Casa Blanca, que también ha causado polémica porque pues nunca usaron la voz cuando estaban ahí en el asunto, sobre todo la doctora Birx, que se le ha criticado porque no dijo nada. Pero pues como diría mi abuelita, estaba en un predicamento, Pedro. Oye, pero te fijas, consistentemente, todos los días, Donald Trump está presente en algo que tiene que ver con una acción o con una reacción o con... Es decir, no ha quitado el protagonismo, sino que se ha acentuado el protagonismo por sus opiniones o por sus descalificaciones. Así es, Pedro. Y bueno, en otro asunto estamos siguiendo rápidamente el juicio de George Floyd que sigue hoy. Va a durar cuatro semanas. Es un evento importante y hay que seguirlo. Este juicio de un asesinato que vimos en televisión y que levantó al mundo del Black Lives Matter. Ahora lo estamos viendo también en pantalla. Primera vez que se televisa un juicio en el estado de Minnesota, porque ahí sucedió todo eso en Minneapolis. Tres personas testificaron ayer, incluida la mujer que recibió la llamada 9-11 de la tienda donde George Floyd llegó a pagar con el billete falso de 20 dólares. La parte acusadora da el argumento de que... O sea, la que está acusando al policía dice los policías tienen que tomar decisiones rápidas ante las amenazas de los delincuentes. Pero este no fue el caso, porque estamos hablando de más de nueve minutos, que fue el tiempo que lo tuvo sometido el policía a George Floyd. Esto decía ayer la parte acusadora. que los policías tienen trabajos difíciles, tienen que hacer decisiones rápidas, y a veces tienen que hacer decisiones rápidas en la vida y muerte. En este caso no es sobre decisiones rápidas en la vida. En nueve minutos y 29 segundos, hay 479 segundos, no una década en la semana. Sí, aquí dice... Sí, entendemos veces que los policías tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo, incluso decisiones vitales en fracciones de segundo, pero este no es el caso. Estamos hablando de nueve y medio minutos, que son 15 segundos, y que en todo ello no fue un split decision, o sea, second decision. Fue una decisión que se llevó mucho tiempo para poder evitar lo que pudo haber sido esta tragedia. Sí, Pedro, y la parte defensora del policía dice que Chauvin estaba entrenado para realizar estas maniobras. Es decir, que esto nos lleva a pensar que si este es el caso, pues tendría que hablarse de reformar el sistema policial si es que se les entrena para asfixiar a las personas hasta la muerte. Este juicio es importante, Pedro, y lo vamos a seguir porque puede ser un polvorín para Biden en caso de que este policía salga absuelto. Uy, pero que si va a ser un polvorín y esto va a exacerbar las diferencias raciales, la supremacía blanca, los Proud Boys, la división social, que te insisto, Adriana, ese para mí, aparte del COVID, la división social en los Estados Unidos es, digo, ha sido históricamente un problema, pero hoy agudizado con esta apelación a un fraude en las elecciones, esta posibilidad de que haya un grupo de la sociedad norteamericana que diga el presidente Biden es un presidente espurio, no debió de haber llegado a ser presidente porque hizo trampa al llegar. Estas cosas lo que producen es una división en la sociedad y entonces, pues hay metas, hay objetivos que al no ser comunes se debilitan y se confrontan y pienso que las consecuencias para Estados Unidos van a ser graves en los próximos tiempos. Así es, pero vamos a estar atentos a todo esto y mañana vamos a hablar de los 3.3 trillones de dólares que Biden está tratando de poner sobre la mesa para el tema de la infraestructura, un tema que da para muchísimo de qué hablar, Pedro. Ya lo creo que sí. Querida Branny, como siempre, gracias y por supuesto más adelante habrá mucha más información que tenga que ver con este momento importante de la vida de los Estados Unidos que creo que lo que se está jugando es si sigue o no siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo porque hay amagos, ¿no? Sociedades entre China y Rusia, la India que habla, hay el bloque europeo, el Brexit, Inglaterra, todo se está poniendo sobre la mesa en un momento realmente mucho, muy interesante.